Tiene a colación a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Muchos de los voceros de esa prensa tradicional y caduca y otros actores nada dijeron ayer a la nota informativa o a la información que publica Proceso. Mi pregunta es si esta declaración de la señora Jacobson aporta jurídicamente algo a la investigación en México y si usted se pronunciaría porque el expresidente Calderón deba rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Podría decirnos dónde quedó el software o a qué fines trabaja o da el Pegaso, el que compró el exsecretario de Seguridad García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos? Esas serían mis dos preguntas, señor presidente. Bueno, mire, sobre ese asunto ya hemos hablado aquí. Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos. Ellos llevan el caso de García Luna, es un proceso legal, no quiero yo adelantar nada, sólo diría lo que ya he sostenido, que es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada, que eso fue terrible, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. Imagínense el secretario de Seguridad Pública en el tiempo en que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros. Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México, armas que se usaron para asesinar a personas. Entonces, sí amerita una investigación de fondo. No sólo es corrupción, es asociación delictuosa entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos. Todo esto debe de ser analizado sin aspamientos, nada más justicia, porque sí es grave. Todo lo que sucedió, porque había asesinatos de grupos, se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso afectando a muchos mexicanos, masacres. Recuerdo cuando asesinaron a un presunto delincuente o a una persona identificada como delincuente, en Morelos, que lo acribillan y profanan el cuerpo, le ponen billetes, dólares, cosas así. Por los montajes de televisión. Sí, pero ese tipo de cuestiones, eso no lo puede hacer una autoridad, eso es violatorio de los derechos humanos más elementales. Entonces, todo eso debe de aclararse, eso es un expediente abierto. Independientemente de las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo e investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, y a todos los que intervinieron durante este periodo, porque sin duda hubo cooperación, trabajaron juntos y ponía yo el ejemplo de lo de Rápido y Furioso, la entrada de armas. Además, imagínense eso, cómo un gobierno permite, además en secreto, que entren armas y que se entreguen esas armas a bandas y que el supuesto operativo se les vaya de control y ocasionen daños a personas que fueron asesinadas. Sí, hay que ver. Luego, lo de la acumulación de dinero, ¿cómo es que nadie se entera de manejo de cientos, miles de millones de pesos, de residencias en el extranjero, de gran lujo? ¿Y desde la misma Secretaría de Gobernación? Sí, todo, investigarlo a fondo. Y sobre tu pregunta de este equipo que se compró, que se adquirió, pues vamos a informar, porque debe de haber ya pruebas, elementos. Seguramente ya se entregaron a la fiscalía, porque todo lo que nos llega y que puede constituir un delito se le da trámite. Pero si se tiene y se puede por lo del debido proceso, lo damos a conocer. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.